Y la otra buena noticia es que la Corte también resuelve que es válido el acuerdo que emití, quería conocer y que solamente tengo que o tenemos como gobierno que presentar los informes para que haya transparencia, que siempre dijimos que se iba a hacer así, que no era un asunto de transparencia, no era ocultar información, sino era para poder avanzar, simplificar los trámites. Entonces, fueron muy buenas decisiones de la Corte el día de ayer, porque queda el acuerdo vigente para no detenernos en trámites, incluso trámites impuestos por las mismas dependencias del gobierno, porque este acuerdo lo firmé para que camine el elefante y que no nos detengamos. Entonces, los adversarios primero plantearon que lo que queríamos era ocultar información, y eso no es cierto, es mentira, nunca fue ese propósito. Entonces, ahora la Corte dice adelante con el acuerdo o no impide el acuerdo, pero tenemos que presentar información, pues es nuestra responsabilidad. Además, es una convicción, entendemos que la transparencia es una regla de oro de la democracia y no venimos aquí a ocultar nada, queremos que la vida pública sea cada vez más pública. Pero ese acuerdo llevó a que se hablara hasta de un golpe de Estado, hasta también por eso tenemos que estar alegres, porque ya si la Corte resolvió que hay que informar y hay que transparentar las acciones del gobierno, pues ya tenemos que estar contentos de que ya no hubo golpe de Estado, o sea, se evitó el golpe de Estado. Pero bueno, eso es lo que sucedió. ¿La impuestos no van a encontrar que haya sido el gobierno?